Senadores le exigieron al gobierno el cumplimiento del plan de inversiones para las comunidades indígenas pactado años atrás. Una comisión de congresistas acompaña a la mesa técnica entre el Ministerio del Interior y los manifestantes para mediar en las negociaciones y procurar así el fin del bloqueo de carreteras en Cauca y en Huila. Una de las peticiones de los pueblos indígenas para poner fin a los bloqueos en la vía Panamericana en Cauca es la redistribución de los recursos en el plan de inversiones contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo. En el texto de la ponencia del Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, quedaron incluidos 29 billones de pesos que irán para las comunidades étnicas, 10 billones de pesos para los pueblos indígenas y 19 billones para las comunidades negra, afrocolombianas y raizales. Lo que se firme se pueda cumplir y obviamente hemos solicitado también que este acuerdo o que esta negociación conduzca a resolver de manera definitiva con el cumplimiento de los acuerdos que históricamente se han hecho. Senadores que representan a las etnias esperan que la solicitud para obras de infraestructura, vías, escuelas, tierras productivas y puestos de salud que vienen haciendo por años se cumpla. Desde 1986 hasta la fecha se han pactado 1.352 acuerdos no cumplidos y algunos cumplidos de manera parcial. Legisladores de diferentes bancadas apoyan la mesa técnica entre el gobierno y comunidades indígenas para hacer seguimiento a lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. No hay ninguna otra posibilidad de levantar el paro del Cauca o cualquier paro de estas dimensiones sino dialogando. Yo sí veo conveniente que el Plan de Desarrollo haga un esfuerzo muy importante por estas comunidades. Legisladores esperan que se eliminen los bloqueos del Cauca y Huila y se restablezcan la movilidad entre los departamentos del suroccidente con el resto del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!